No me daba cuenta que no salía el sol Se hacía tarde, el cielo siempre me avisó Por no abrir los ojos, se fue yendo el color Te fui perdiendo, me fui perdiendo yo Ya sé que te hice el mal Pero ahora voy a cambiar Gracias Ya lo decidí, voy a descubrir El verde en este invierno, no quiero más gris Ya lo decidí, voy a descubrir Es tiempo de cuidarte, de abrazarte Porque tú eres parte Parte de mí Quiero darte tanto y tanto tengo que aprender Tener el sol contigo, también puede llover Ya sé que te hice el mal Pero ahora voy a cambiar Ya lo decidí, voy a descubrir El verde en este invierno, no quiero más gris Ya lo decidí, voy a descubrir Es tiempo de cuidarte, de abrazarte Porque tú eres parte Ya lo decidí, voy a descubrir El verde en este invierno, no quiero más gris Ya lo decidí, voy a descubrir Es tiempo de cuidarte, de abrazarte Porque tú eres parte Porque tú eres parte Parte de mí Sucre, germen de trigo Sucre, germen de trigo Y aquí los muchachos Habiendo cumplido con su tarea Dígalo Castillo Adelante Dígalo Sandango Y aquí como podemos ver El Sucre Bien presentado